¿No tienes idea cómo envolver tu proyecto que vas a regalar? Entonces aquí yo te traigo una idea facilísima, baratísima. Hola, ¿cómo están personas y personitas que les gusta envolver regalos? En esta oportunidad te voy a dar una idea de cómo podemos envolver nuestros proyectos que hacemos hechos a mano. Es muy fácil, yo sé que estos materiales los tienes en tu casa, yo lo sé. Entonces quedó así de bonito y vamos video. Los materiales están en la descripción. Vamos a tomar rápidamente el tubo de papel higiénico sin perder ya mucho tiempo porque el tiempo es oro y el que lo pierde es un tonto. Así dice una persona que quiero tanto. Entonces vamos a doblar así de esta manera, con cariño, por favor, con paciencia, porque de eso se tratan las cosas hechas a mano, las cosas hechas con amor. Entonces doblamos ligeramente así, así, la la la, la la, y cuando hemos doblado los dos extremos vamos a meter nuestro proyectito. En este caso es un alfiletero hecho a mano. Tú puedes poner el proyecto que tú quieras hacer, pero tiene que ser pequeño ya. Y si es algo que se puede romper, entonces no te preocupes porque este cartoncito del papel higiénico es lo suficientemente grueso para que cuide tu proyecto que vas a poner aquí. Entonces ya nos está quedando, igualamos todas las puntas y así nos queda. Rápidamente vamos a agarrar esta tela, yo tengo esta tela que se asemeja a la seda. Y como ustedes pueden ver es de un proyecto que me sobró, entonces lo voy a cortar así en una tira. Yo sé que ahí en casita tienes unos trozos de telas que te sobraron de algún otro proyecto, tal vez el familiar a quien le vas a regalar cose, borda, entonces siempre hay trocitos de tela en casa. Entonces vamos a hacer una tira larga, mientras vamos a agarrar este que le dicen yute, no sé cómo le llaman en tu país, acá le llaman yute. Entonces voy a agarrar y voy a medir el ancho de nuestro envoltorio y vamos a quedar así de esta manera. Medimos, cortamos ahí donde debe de ser la unión, no la unión matrimonial, la unión de nuestra tela. Qué chiste más malo. Ah, bueno, no, no calentó nuestra pistola, pero ahora ya está caliente. Y vamos a pegar con mucho, mucho cuidado que te quemes porque la silicona caliente, que duele, ni te imaginas. Te lo digo con experiencia. Vamos a ponerle en la, en el borde también para que no se levante. Ponemos aquí para sellar de una vez. Así nos queda, ¿ve? Ya, entonces yo he agarrado esta tira que he cortado de la tela que sobró. Puedes poner el color de la tela que tú quieras. Entonces, acá para reciclar, acá tengo una tarjetita que me salió mal y voy a reciclar este cartón cartulina. Ya, vamos a cortar así más o menos. Necesitamos un pequeño trozo, no necesitamos bastante para hacer esta pequeña etiquetita. Entonces, cortamos así de esta manera, que nos quede simétrico. Le volamos las esquinas, tratamos de que sea también simétrico. Y ya nos está quedando. Bien, como es reciclada el otro lado, no se va a ver. Bien, ya nos está quedando así, de esta manera. Vamos a agarrar el perforador y le vamos a dar aquí en el medio, en el medio. Para poder meter ahí la cuerdilla que tenemos. Así nos está quedando. Ahora le vamos a poner el nombre a quien se dirige este regalo. En la etiquetita entonces vamos a poner el nombre, ¿verdad? Pero yo te voy a sugerir que un papel aparte puedas practicar. Porque no vas a echar a perder nuestra super archi también. Etiqueta. El nombre es largo. Es Leticia. Pero yo le voy a abreviar y le voy a poner solamente Leti. Entonces, así vamos a hacer, vamos a hacer. Como te digo, ¿no? En un papelito, practica. Y no te olvides, para nada, no te olvides suscribirte. Suscríbete. Pon la campanita de notificaciones para que yo y el señor YouTube te avisen cuando estamos colgando videos. Más adelante vamos a colgar también muñecas que estamos haciendo con porcelana al frío. Muchos otros proyectitos. Hay muchas ideas. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo y me están dándome ideas. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a terminar nuestra etiquetita. Entonces vamos a ponerle estas pequeñas rayitas. Que son unos adornos que se va a ver un poquito mejor. Nuestra etiqueta alrededor de toda la etiqueta. No se preocupen en la parte de atrás. Tal vez puedan agarrar el cartoncillo de algún producto. De alguna leche, de algún producto. No se preocupen. En el otro lado no se va a ver. Entonces pueden así reciclar. Y como es un regalo a alguien que ustedes quieren. Y no se supone que si lo están haciendo a mano es porque lo quieren. Y aparte que no se permiten gastar mucho dinero. Entonces es genial para que puedas reciclar. Entonces voy a agarrar este trocito de tela. Tú puedes poner el trozo de tela que tú quieras. Entonces yo voy a poner esta. Y me gusta el deshilachado que tiene un extremo. Y cuando ya esté seco ya lo vamos a cortar. Bien. Y ya nos ha quedado. Acá vamos a ubicar donde queremos que nuestra etiqueta esté. Pero yo le voy a poner una cinta más para que sea llamativa. Y voy a poner esta cinta. También te recomiendo que pongas una cinta pero que sea de un color fuerte. Un color llamativo en el medio. Cosa que la mirada se va al color. Y vamos a dejar de ver si es un rollo de papel higiénico. Etcétera, etcétera, etcétera. Y además queda muy mono, muy bonito. Agarro la cordilla y voy a darle vuelta. Pero antes voy a meter la etiqueta. Y voy a ubicar donde va a estar nuestra etiqueta. Porque aquí lo vamos a amarrar. Tenemos que amarrarlo. ¿Por qué? Porque si no nuestro proyecto va a salir volando. Va a salir de su envoltorio, ¿verdad? Entonces es aquí donde vamos a hacerle un nudo. Y va a quedar genial ahí adelante el nudo. Entonces ya nos está quedando. ¿Se dan cuenta que es fácil? ¿Se dan cuenta que es baratísimo? ¿Se dan cuenta que queda muy bonito para regalo a esa persona que le vas a hacer? Entonces ya nos está quedando. Y la cuerdita la voy a jalar al medio para que se note, ¿no? Para que se note entre la cinta, en esta cinta colorida. Jalamos al medio, ubicamos. Y ya nos ha quedado genial. Tan rápido, tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí acá se nos está pegando una telita. Acá el nombre. Y ya está. Listo para regalar. Entonces ya nos ha quedado. Amigos, amigas, personas, personitas. Así nos ha quedado. Es rápido, facilísimo. Menos de cinco minutos tú lo puedes hacer. Y al final de este video te voy a dejar unas pantallas. Para que tú puedas ir a ver otro tipo de envoltorios. Y también, si tú quieres regalar también alfileteros así pequeños. O otras cosas, también te voy a dejar una lista de reproducción. Y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Chao.